Bienvenidos a este, el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Venezuela. Guaidó agradece firme postura de Biden en foro del MCKine Institute. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. En Miami, 30 de abril, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 gobiernos, agradeció este viernes al presidente de Estados Unidos, John Biden, su solidaridad con los venezolanos y le pidió que no pare hasta someter a la justicia a los saqueadores del país y los violadores de los derechos humanos. El dirigente opositor venezolano participó virtualmente este viernes en el Sedona Forum, organizado por MCKine, vinculado al fallecido senador republicano por Arizona John. Guaidó, que intervino en un apartado denominado Defensores de la Democracia, destacó el enorme gesto de solidaridad de Biden al conceder un estatuto de protección temporal para unos 320 mil venezolanos que huyeran de su país y están en Estados Unidos. En sus palabras de agradecimiento al gobierno de Estados Unidos y las dos cámaras del Congreso, dijo que ha recibido el apoyo tanto de demócratas como de republicanos en la lucha para devolver a los venezolanos la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos, pisoteados por una dictadura cruel y corrupta. También en la lucha por el derecho a elegir a nuestros gobernantes de manera libre, justa y transparente, queremos agradecer al presidente Biden por ser consecuente con los ideales de libertad y democracia que caracterizan a los Estados Unidos y por su firme posición frente a Maduro, un dictador brutal que ha causado dolor y sufrimiento al pueblo venezolano y es una amenaza para la región, dijo Guaidó, reconocido como presidente interino desde 2019 por numerosos países. También destacó el hecho de que la administración Biden esté manteniendo los esfuerzos para que los responsables de la corrupción milmillonaria que ha saqueado Venezuela y de la violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad contra miles de venezolanos respondan por sus crímenes a juicio de Guaidó. Esos esfuerzos deben ser complementados por un accionar multilateral de la comunidad internacional de Latinoamérica y Europa para incrementar la presión unificada sobre el régimen de Maduro y promover una transición política en Venezuela que permita las elecciones libres, justas y transparentes. En paralelo debe continuar el apoyo humanitario a Venezuela. La tragedia es muy grande, dijo al respecto, pidió al gobierno estadounidense que contribuya a que se destinen los fondos provenientes de la corrupción y otras actividades clandestinas del régimen a atender la grave crisis humanitaria en Venezuela. También reclamó que se fortalezca el apoyo al gobierno interino con máxima presión y articulación en favor de la democracia de Venezuela tanto en organizaciones internacionales como en foros multilaterales. ¿Qué opinan de esta información? Yo nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Venezuela, recuerden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.